La justicia, la dignidad, la igualdad, la equidad, la inclusión, la autonomía, la no discriminación y la inviolabilidad de los derechos de las personas son, entre otros, valores universales e irrenunciables en problemas sociales que exigen por su magnitud y naturaleza una atención ineludible del Estado. En consecuencia, a la luz de los valores enunciados, la propuesta de acuerdo económico que presento al pleno de este Congreso recoge los derechos constitucionales y las directrices emanadas de distintos tratados y convenciones internacionales para la atención y protección de las personas con trastornos de autismo. ¡Gracias!